Lectura del segundo libro de las crónicas Después de la muerte del sacerdote Jehoiada, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces, abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces, el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, para que se presentara ante el pueblo y le dijera, Esto dice el Señor Dios. ¿Por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso. Han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra él, y por orden del rey, lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Jehoiada, y mató a su hijo, Zacarías, quien exclamó al morir, Que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido, y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoiada, y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Le mantendré eternamente mi favor Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Le mantendré eternamente mi favor. Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos. Le mantendré eternamente mi favor. Castigaré con la vara sus pecados, y al latigazo sus culpas, pero no le retiraré mi favor, ni desmentiré mi fidelidad. Le mantendré eternamente mi favor. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vestió tan hermoso como a ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están, y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por Él mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy.